Aparecí tirado por la ciudad Trampado con los diarios de ayer Sin saber qué pasó Seguro fui yo el culpable de todo otra vez Me repetiste una y mil veces más Seguro que no te escuché Y un día volví, ya no estabas más Desde ese momento nada fue igual Y eso que estaba bien Fueron más mentiras para volverte a ver Y así sos vos, y así soy yo Y somos tan distintos mujeres